En una iniciativa que pone a la región de Los Lagos como la de mayor cobertura e integración en esta materia, esta mañana autoridades de gobierno y representantes del pueblo mapuche dieron a conocer la pronta puesta en marcha del proyecto de perfeccionamiento y capacitación en la asignatura de lengua mapuche. Luego que el Consejo Regional aprobase 630 millones de pesos para llevar a cabo la iniciativa, los cuales sumado a los 370 aportados por el Mineduc, totalizan la suma de mil millones de pesos para poner en marcha el proyecto, el Intendente Regional Jaime Bram junto al Ceremia de Educación Carlos Muñoz y el Lonco Mapuche Erick Vargas no solo quisieron dar a conocer y destacar esta noticia, sino que explicaron los alcances de esta iniciativa que permitirá capacitar a cerca de 800 docentes y educadores tradicionales a fin de que estos impartan la asignatura de Mapudungún en aquellos establecimientos donde más de un 20% de sus alumnos sean de ascendencia indígena. Necesitamos profundizar y ampliar la aplicación, precisamente el decreto 280, un tema técnico, pero lo que quiere decir es que todas aquellas escuelas que tienen un 20% más de estudiantes con ascendencia mapuche o de alguna etnia necesitan, por las disposiciones legales, entregarles esos conocimientos, esos valores, esa conmovisión. Y eso no lo estamos haciendo, por eso en conjunto con el Lonco Erick Vargas y las comunidades que él representa a lo largo prácticamente de toda la región, hemos estado en reuniones con gente que viene desde Osorno hasta Quellón, hemos compuesto una mesa de trabajo que ha tenido una fructífera labor durante prácticamente todo este año, con lo cual hemos podido presentar al Consejo Regional, quien ha acogido en forma unánime este proyecto. Según explicó además el Ceremia de Educación, con esta iniciativa se pretende llegar a cerca de 15.000 estudiantes de entre primero y sexto básico en comunas que van desde San Juan de la Costa hasta Quellón. Para el Lonco Mapuche Erick Vargas, en tanto, este trabajo mancomunado entre representantes indígenas y del gobierno marca un precedente por cuanto sienta las bases del tan necesario reconocimiento como pueblo y la integración intercultural en los establecimientos educacionales del Estado chileno. Este es un punto de partida que nosotros destacamos y que pasa a ser un hito dentro de la generación de nuestras sociedades. Una vez que se reconocen los valores del pueblo, después de 200 años que está instalado el Estado chileno, se designe este decreto con fuerza de ley 280 y que haga obligatorio la asignatura de lengua indígena en todas las escuelas que tienen más de un 20% con alumnos mapuche, en este caso, pueda desarrollar este programa. Eso tiene una tremenda importancia para nuestro pueblo. Ahora se espera iniciar los trámites correspondientes para licitar el proyecto e iniciar las clases de capacitación a los docentes en el mes de marzo de 2013, cursos que tendrán una duración de dos años para luego iniciar el proceso educativo de la lengua indígena en las aulas de la región.